Esta es la disculpa que más me va a costar pronunciar, porque de verdad que me avergüenza haber tenido que llegar hasta ella. Pido perdón por dejarte sola. Pido perdón por no escucharte cuando más lo necesitabas. Te pido disculpas por priorizar a otros siempre antes que a ti. Perdona por hacerte desprecios y por culparte de cosas que no merecías. Te pido perdón por dejarte caer y por no buscar soluciones a tiempo. Te pido perdón por pensar que estaba rota. Por hacerte creer que no estabas mal. Por perderte entre la gente. Por huir y por esconderme. Por no creer nunca suficientemente en ti. Te pido perdón. Y esta disculpa de hoy te la digo a ti. A esa persona de ojos tristes que me miran desde el otro lado del espejo. Chao. 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 Gracias.